El Grupal nació hace un año y pico bajo las personas que éramos miembro de la comisión de movilidad de esta facultad. Las tres personas que en ese momento coordinábamos movilidad decidimos que era importante y teníamos que hacer una apuesta. De ahí tomé yo un poco el mando de este proyecto y el cual lo transformé y di un paso más allá intentando incorporar elementos de innovación, de interculturalidad, aparte de lo que es el fomento y apoyo a diferentes idiomas. Los tres pilares que en un principio sustentaron Grupal fue el mejorar la docencia en esos otros idiomas realizando actividades no solamente en inglés sino en italiano, en portugués. Es decir, cada profe en su asignatura tenía la libertad de poder realizar actividades relacionadas con otros idiomas. En algunos casos para potenciar interculturalidad y en otros casos simplemente porque su propia materia requería de un conocimiento específico de idiomas. Por ejemplo, recuerdo que en filosofía el alemán es un elemento muy importante donde diferentes filósofos en su origen eran alemanes y es importante fomentar esa idea. ¿Qué es lo que intentamos con Grupal? Con Grupal, pues bueno, hay tres elementos. Perdonad que está en inglés, pero bueno, es parte de quién soy yo. Entonces necesito poner inglés, necesito poner castellano y es parte de lo que soy yo y lo que es un poco yo en Grupal. Entonces, bueno, a partir del profesorado, algo que todo el mundo pues quizás hace en sus asignaturas o no, pero de una forma apostando por ello. El poner referencias en otros idiomas. Sé que muchas personas lo hacéis en sus asignaturas, pero realmente hay referencias en las cuales digáis yo apuesto por este autor en este idioma. Es decir, no solamente es poner la referencia, sino realmente es invitar a la lectura de esos textos en esos otros idiomas. Otro elemento importante pues era el poder recibir a alumnos de fuera en esos otros idiomas. Es decir, si un profesor o profesora habla inglés, alemán, italiano o los diferentes idiomas, el poder dar esa opción al alumnado incoming que viene a esta facultad. Y por otra parte, el optar o dar la oportunidad de la corrección en ese otro idioma si el profesor realmente pues tiene la competencia para poder hacerlo. Respecto al alumnado, pues bueno, el alumnado realmente es la involucración en diferentes actividades. Como he dicho anteriormente, cada profesor o profesora en su asignatura piensa en una actividad en ese otro idioma y hace que el alumnado de forma voluntaria participe. Otro aspecto es la colaboración con el alumnado internacional si está dentro de ese aula y en esa asignatura. No siempre es posible. Y por otro lado, el apoyo. Es decir, una cosa es la colaboración, las diferentes actividades y otra cosa es el apoyo que le podamos dar desde nuestra asignatura a esas personas sin cambio en que vienen. El año pasado hicimos una serie de acciones concretas. Se hicieron más, pero las que se presentaron pues fue, por ejemplo, aprovechando oportunidades para incorporar lenguas no oficiales en la docencia universitaria, compartiendo experiencias entre alumnado de pedagogía, Universidad de Groningen y Universidad de Valencia, sobre la autocontradición performativa de fomentar el pensamiento crítico, acríticamente, juego de palabras, uso de textos en portugués como estrategia para romper barreras, los proyectos de elaboración de materiales para la cooperación en América Latina, desde los convocatorios de la Cátedra de UNESCO, UVE, y experiencia de introducción de una lengua extranjera en la materia de recursos tecnológicos en Logopedia. Bueno, esos fueron los ejemplos del año pasado. A modo de resumen, he intentado recolectar alguna información. En el 2018, que fue en el segundo cuatrimestre, teníamos aproximadamente 26 profesores que eran miembros de Grupal, de los cuales 13 personas contestaron al cuestionario, y 70 estudiantes, claro, 70 estudiantes de una muestra aproximadamente de unos 500 alumnos. Este año, que hemos empezado en vez de segundo cuatrimestre, en primer cuatrimestre, tenemos aproximadamente 20 profesores involucrados, y 63 estudiantes que han contestado el cuestionario sobre el impacto de esa actividad en ese otro idioma, en su asignatura. He intentado elaborar a modo de resumen lo más importante. Es decir, hay muchísimos más datos, pero para no perder mucho tiempo. Bueno, entonces, como veis, estos son algunos de los resultados en las competencias que ellos han percibido lingüísticas. Entonces, elaborar discursos en otro idioma, leer y comprender textos en otra lengua, expresar por escrito ideas en otra lengua, comunicar e interaccionar en otra lengua, y comunicación en lengua extranjera. Como veis, todavía nos queda bastante por hacer. Es decir, porque esto es una parte de lo que el alumnado ha percibido en cómo ha mejorado o no su competencia lingüística. Entonces, claro, es imposible en una asignatura con una pequeña acción pretender que su competencia lingüística en el idioma que sea mejore hasta el máximo. Bueno, en sus competencias generales, destacar, por ejemplo, la que indica que me parece enriquecedor tener una actividad en otro idioma dentro de la asignatura. En general, el alumnado era bastante pro otros idiomas. Es decir, les ha gustado la experiencia de enfrentarse a esa pequeña acción en ese otro idioma, fuera el que fuera. En general, el profesorado lo que ha indicado era que ha sido más positivo de lo esperado. Es decir, a pesar de las dificultades, ha visto que para el alumnado era importante y para ella o para él mismo también. Es decir, el tener que preparar esa actividad en ese otro idioma, el hacer que el alumnado se enfrentara a esa actividad en ese otro idioma y después evaluar a ese alumnado en esa actividad. Como el tiempo empieza a acotarse, lo que vamos a ir haciendo es ir dando paso a la siguiente presentación.